Fuerte, hacha y machete Y yo soy como el roble viejo Mientras más viejo más fuerte Fuerte, fuerte, hacha y machete Allá los viejos los respeto Con ellos nadie se mete Fuerte, fuerte, hacha y machete Por eso te digo no, pero bueno yo no te aguanto Si te quieres ir pues vete Fuerte, fuerte, hacha y machete Acha y machete, hacha y machete Oye, hacha y machete ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!